El Dios que ama con predilección a los pequeños y sencillos estén con ustedes. Del Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él, llamado un niño, lo puso en medio y dijo Les aseguro que si no se vuelven como niños no entrarán en el reino de los cielos Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque les digo que sus ángeles están viendo en el cielo el rostro de mi Padre celestial ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas Y si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extradiado Lo mismo, su Padre del Cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños Queridos hermanos y hermanas A diferencia de los criterios del mundo Donde lo importante tiene que ver con criterios exitistas Muchas veces de apariencia, más que de fondo Con criterios mercantiles Y en categorías de lucro La importancia a los ojos de Dios es distinta Y por eso, a la pregunta ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús propone dos imágenes Un niño, precisamente por su fragilidad Por su necesidad de otros Y por su docilidad del espíritu Y una oveja perdida Porque precisamente son los descartables Por los que Cristo dará la vida Arriesgando a los noventa y nueve que estaban en el redil Va por los perdidos, por los marginados Nos preguntamos Con María la Virgen, sierva pequeña Si nosotros y en nuestro corazón Estos pequeños, como lo son del Padre Sus predilectos Lo son también de nuestro corazón Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por medio de María, la sierva humilde Pequeña a los ojos del mundo Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!